¡Qué helado siento la mano! ¡Ah! ¡Teddy! ¡Ah! ¡Qué helado siento! ¡Venme repetir! ¡Mira! ¡Está comiendo nieve! ¡Está comiendo hielo! ¡Ah! ¡Ahí está bonito! ¡Ahí está bonito! ¡Lelish! 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 ¡Está comiendo video! ¡Lelish! ¡Lelish! ¡No! ¡Las manos! ¡Me están abriendo las manos! ¡Qué helado! ¡Suscríbete! ¡Agárralo, agárralo! ¡Criolte, es que anda un poco frío el estarlo! ¡Agárralo, agárralo! ¡Agárralo! ¡Suscríbete al canal!